¡Ey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a The Mercury Games! Y ¡Bienvenidos a Ghostwire Tokyo! Y vamos a darle a nueva partida Muy bien, empieza en la ciudad de Tokio, Japón Probablemente, no sé, pero por algo dice Tokio en el título, ¿no? Entonces, veamos Hay un accidente Bueno, muchos al parecer Ok Se ven buenos gráficos, excelente Hay personas Viendo el accidente A ver A ver Un espíritu Ok, se nos acaba de Bueno, se acaba de meter en él Quizás ese seamos nosotros El que estaba tirado Ok Vale, hasta ahí todo bien A ver Sí Definitivamente ese creo que seremos nosotros Vale Según tengo entendido Aquí van a aparecer Slendermans Y esos son los que quiero ver yo ya en el juego A ver Oye ¿Estás bien? Trata de no moverte Llamaremos a una ambulancia Sí ¿Está bien? Eso estuvo muy feo Oigan No tengo señal Eso nos va a dar poderes, supongo ¿Qué? ¿Qué demonios? Después de todo No está más muerto ¿Qué demonio? Despierta Necesito este cuerpo Ahora ¿De quién es esa voz? Mierda Vas a hacer esto difícil ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Esa niebla los desaparece Pero a él no, supongo Porque tiene poderes Te lo tengo que explicar Te lo tengo que explicar, supongo Mientras yo esté aquí Serás más fuerte Ahora vamos Van a aparecer Esos son Esos son, ¿no? Algo se Acerca Cierra la boca Escúndete Ahora Anda Muévete Son fantasmas Son fantasmas Él Oh, almas grandes Escuchen mi llamado Yo seré su salvación Su única redención Sus almas serán purificadas Y crearán la base del mundo Venidero Ha sido preparado un receptáculo adecuado Anticipando su llegada Ahora Reúnanse El más noble final Nos aguarda ¡Hala! Un gigante ¿Qué fue eso? El enemigo ¡Vamos! ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Y ¿Qué eres tú? ¿Quieres dejar de resistirte? Este cuerpo Ahora es mío Tú ya estás muerto Muchacho Si dejo tu cuerpo Estás acabado Mientes ¿Qué se supone que No hay nada No hay nada que puedas hacer? ¡Obedéceme! ¡No, no puedo! Hay algo Hay algo Que debo hacer ¿Crees que me importan tus problemas? Si vas a lloriquear Encontraré otro cuerpo Y ese será tu fin ¿Dónde? Aquí no hay nadie Sábelo todo Mira, no sé cuál es tu problema Pero estás en mi cuerpo Pero estás en mi cuerpo No recibo órdenes tuyas Muy bien, chico rudo Entonces será por las manos Es hora de que te vayas Ni No Pienses ¡Demonios! Como quieras fue eso Por ahora te seguiré la corriente Solo recuerda Tu vida Está en mis manos Punto Si me fastidias Estarás por tu cuenta Terminamos Ahora muévete ¡Deja de darme órdenes! Capítulo 1 Inicios Empieza la aventura, chicos Muy bien Moverse y mira alrededor Ok Creo que puedo trabajar con esto Vale ¡Aparecen los Slendermans! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué demonios? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obedéceme si quieres vivir! Primero debes concentrar la energía en las puntas de los dedos Y liberala de golpe ¡Ataque! ¡Perfecto! L1 por bloquear L1 por bloquear ¡Perfecto! ¡Puntería! ¡Ah! ¡Con el... ¡Perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Por eso, ese poder! Esas cosas te habrían matado Si no fueran por mí ¡Ah! ¡Oye, chico! ¿No había algo que debías hacer? ¡Sí! Debo ir a donde está mi hermana Menú el mapa Ok Y es aquí, ¿no? Vale Cambiar icono más cercano Colocar punto de ruta ¡Perfecto! Y ya está Y ahora hay que irnos Puedo correr ¡Ah, perfecto! ¿Así que tuviste ese accidente de camino a ver a tu hermano? Perdóname si no tengo ganas de platicar con un tipo que intentó poseerme Entiendo ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que quieres? Empieza tú Luego yo te cuento todo A ver Aún así, este lugar está en pésimo estado Nunca pensé que se pondría tan mal Aquí, ahora al hospital Bueno ¿De verdad esto es Shibuya? Aquí ¿Qué diablos es eso? Es material del otro lado A veces se filtra a nuestro lado Aprende practicando Intenta golpearlo Ok Ataque golpe directo Muy bien Bien Parece que puedes absorber el poder de esas cosas Vale Éter y éter cristalizado Ok Así que tu hermana es paciente aquí Sí Este es un mal momento Su habitación está en el cuarto piso Ok Y me dice que me voy a por aquí ¿Esto qué es? Avanzar no puedo Entonces tengo que ir aquí a los ascensores quizá Probablemente Bien ¿Qué están haciendo? Reuniendo almas que han sido separadas de sus cuerpos ¿Para qué? Para arrastrarlas al inframundo O quizá solo para devorarlas Como sea Esa alma ya no se puede salvar Ya veremos Espera Esas cosas aún no han notado que estamos aquí Agáchate e intenta escabullirte detrás de ellas Vale Voy agachado Ahí está Slenderman Señores Slenderman No me escuche por favor ¿Por qué no? Ah Lo tengo que matar Depuración rápida dice Vamos Que genial Lo importante es no dejar que el miedo te supere Si Perfecto Ya te estás acostumbrando a mi poder Arriba o aquí Nivel Nivel de sinergia Ok Tengo esto ¿Qué dices? Vale Aprende habilidades Mantener Y todo lo demás Vale Todavía no estás listo para esto Dice Vale Ahora tienes acceso al menú de habilidades Para cambiar Se cambia aquí Ajá Seleccionamos La que es Aprendemos esta Eso es Genial Muy bien Y poco más Ya ni siquiera sé que aprendí Pero aprendí algo Primero Vale Los llamamos visitantes En fin Mantente alerta hasta que salgamos aquí Ok Vamos Espero no toparme con ninguno ¿Qué dices? Tengo su disparo de carga esta vez No sé Presiona y luego suelta Mantener Vamos Bien Puedes pensar en esas cosas Como sus corazones Se los sacas Y están acabados L2 L2 para tomar Aquí puedo tomar también Vale Solo un poco de comida No puede ser exigente en un momento así Usa lo que encuentres Sí Buen punto Vale Sí Sí Recuperar Vale Mantener salud Ya está Estoy bien Ok Pues Continuamos A ver Cuidado Están aquí Aumenta tu energía Con ese éter cristalizado Ok Lo entiendo No hago Nuevo ruido No puedo avanzar Hacia ahí Ok Me vieron Me vieron Me vieron Madre mía No pude No pude Jalar su espíritu Toma 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 Así Toma 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 Bien Ya está Podemos avanzar tranquilamente Espero que sí Hello Vale Eh Si necesitamos éter aquí Dame éter Bien Subimos Tengo un mal presentimiento ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¡Hostia! Mantén la guardia Ok Guardia 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 Abrir Pues ya abrí ¿No? A ver ¡Hostia! 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 ¿Hay alguien ahí? A ver Abre Bien A ver Son ilusiones Son ilusiones ¿Qué está pasando? Mantente alerta Es peligroso aquí Ok Cuidado ¿Mari? ¿Hola? ¡Mari! Cálmate Aquí no puedes confiar en lo que ves Ok 417 A ver ¿Y eso? Maravilloso Has tocado el otro lado Y pese a eso Sigues con vida Difícilmente podría pedir una mejor observadora Con esto Mi plan está completo ¡No la toques! ¿Y quién eres tú? Un humano Hay otro Tonto Necio Liberé tu espíritu de su prisión Y aún así te aferras a la carne mortal Así es He vuelto por ti Me intriga Una gran fuerza de voluntad Por desgracia Esto debe esperar ¡Te dije que te alejaras! Ya veo Ella es tú Calma tu miedo Yo seré su salvación ¿No? No 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 Ah No Madre mía Madre mía Madre mía Estoy... estoy... muerto Sí, si no haces algo al respecto Han pasado tres segundos en el mundo real, un respiro más y se acabó No, no puedo morir aún Solo hay una forma de evitarlo Dame tu cuerpo Yo salvaré a tu hermana ¿Y esperas que confíe en ti? No te estoy obligando Pero si mueres, ella quedará en manos de ese bastardo Punto Voy a desaparecer No lo sé Reza por eso Su nombre es Mari Y yo soy Yakito Izuki ¿Ahora vamos a presentarnos? Bien Llámame Keikei Renuncie a mi nombre real Keikei Por favor Ayuda a Mari Ayuda a Mari ¡No! El hospital No, no! Ayuda a Mari Y ella siempre me molesta por no cerrar con seguro, hipócrita. ¡Marí! 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 Estoy. Vamos, contrólate. Estoy, así que aún estoy aquí. Agradece tu suerte. Te ves hermoso, campeón. ¡Piérdete! Entonces, vas a dejarme usar tu cuerpo, ¿verdad? Yo nunca dije eso y yo aún sigo aquí. Vaya, ¿estás anulando nuestro acuerdo? Tampoco dije eso. Si tú lo dices, como sea, es muy acogedor este lugar. ¿Tienes alguna idea de a dónde se llevó a mi hermana ese imbécil? Bueno, para que su plan funcione, debes celebrar este enorme ritual. Así que, si solo averiguamos dónde... Tranquilo. Ahora mismo te mataría de inmediato. No puedes apresurarlo. Hay otro lugar a donde iremos primero. Vale. Casi no puedo hablar porque como... El juego habla todo el tiempo. A ver. Salimos. Misión completada. La ciudad de las sombras. Perfecto. Excelente. Capítulo 2. El problema. O solo problema. Todos se han ido. Solo desaparecieron. Probablemente. Y si su plan está funcionando, la comunicación con el exterior también. ¿Quién se cortará? Ya llevas tiempo tras este tipo. Sí. Pero eso no impidió que me mataran. En fin. Suficiente charla. Debemos irnos. Nuestra primera parada es Yugen Saka. Ok. Vale. Pero lo vamos a dejar hasta acá para que no sea demasiado largo el gameplay. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar y compartirlo. Y nada. Pues gracias por darle play a Miguel Play. Bye. Bye. Bye.